hemos visto como esta banda de corruptos políticos se han adueñado del dinero del pueblo dominicano han desvalcado tanto dinero que hasta la fecha no se sabe la suma exacta choferes de funcionarios del estado dicen haber sacado más de 1114 millones de pesos en menos de 24 horas el país pasa por una terrible pandemia pero adivinen la economía sigue estable se adueñan del recurso del pueblo dominicano y nadie dice nada sacan cantidades garrafales de dinero de los bancos y no se dispara ninguna alarma de banco nacional e internacional pero aquí una interrogante de quién es el dinero que los funcionarios del estado han venido saqueando durante tanto tiempo quiénes son los propietarios el pueblo dominicano exige se le dé una explicación de dónde procede tanto dinero